Hace poco más de un año que hice un video sobre Pokémon que no tienen explicación. Hablaba sobre detalles en algunos Pokémon que no cuadraban con su concepto o que no cumplían con ninguna función biológica. Ahora este video pretende ser una secuela en la que hable no de Pokémon individualmente, sino de líneas evolutivas que no tienen sentido. Aclaro, mi intención no es la de criticar, ni mucho menos. Esto es solamente para entretener. Por cierto, la primera parte de este video fue editada por Evar. Vayan a su canal y den amor. Una vez explicado todo, vamos a darle candela a esto. Las líneas de Nidoking y Nidoking son Pokémon que a pesar de que sabían las buenas coberturas que tienen y lo interesantes que son sus diseños, nunca les había prestado realmente atención, al menos no la suficiente hasta este video. Me explico, estaba consciente de que las etapas finales, en especial Nidoking, son tremendas bestias, miren ese diseño. Miren ese diseño. Pero había olvidado totalmente las primeras etapas. Ambos Nidoran son claramente conejitos. Vean la forma de sus cuerpos, los dientes, las orejas, está claro que son conejos. Muy bien. ¿Alguien me puede explicar cómo un conejo pasa a ser la cría de un rinoceronte y después un rinoceronte mutante? Lo único que se me ocurre es que como algunos mamíferos son capaces de producir veneno para defenderse, la línea entera esté basada en equidnas por sus púas y no en conejos ni rinocerontes. Pero sus diseños nos dicen lo contrario, así que no tienen sentido. ¿Quieren saber cuál es la cereza sobre el pokepastel? Nidoking y Nidoqueen no pueden criar. ¿Y saben quiénes pueden criar? Wylord y Skitty. Estos sí, pero estos no. Una historia de amor mejor que la de Varo y Jumper. Ahora de ese canto vámonos a Hoenn. Es el lugar que si fuese un vaso de agua estaría medio lleno. Todos recordamos con cariño al buen señor Arenque y su pequeño pico bonito. Este carnalito está evidentemente inspirado en una gaviota. Esas aves marinas que estoy seguro que ya todos conocemos. La cosa aquí es que la forma de volar de Wingull no es como la de las gaviotas. Físicamente luce como una, pero no se comporta como tal. Esa manera de frotar es más como la de los albatroces. Entonces, es una gaviota que se comporta como albatros que evoluciona en un pelícano. La única explicación que se me ocurre es la extraña relación entre las gaviotas y los pelícanos. Cuando un pelícano caza y logra capturar con su saco gular a un pez, a veces las gaviotas se posan sobre sus cabezas y los picotean hasta que lo suelten, para así robárselo. Lo mismo ocurre con las gaviotas. Cuando cazan peces, los pelícanos en ocasiones los molestan para que los suelten y puedan llevárselos también. Game Freak quizás quiso representar esto de un modo amigable, haciendo que una gaviota evolucionara en un pelícano. Además, ambas son naves marinas, así que algo de sentido tiene, supongo. Pero no nos vayamos todavía de aquí. Quedémonos en Ho en un momento más. Ya que estamos hablando del agua, ¿por qué no hablamos de Carvaña? Su nombre y aspecto ya nos lo dicen, es una piraña. La cosa aquí es que esta piraña evoluciona en un tiburón. ¿Por qué? Porque esos odish que se fuman en las oficinas de Game Freak están muy potentes, broma. En esta ocasión tal vez sí exista una explanation. Piénsenlo. Las pirañas son famosas por su apetito voraz y su carácter agresivo. ¿En qué podría evolucionar un Pokémon basado en esto? ¿En una piraña más grande? ¿En Yami? ¿O en el depredador perfecto que ha evolucionado para desarrollar una excelente visión, excelentes sentidos del olfato y gusto que le permiten detectar presas a largas distancias, potente mordedura con hileras de afilados dientes, tentículos dérmicos que lo hacen un nadador rápido y silencioso y hasta pueden detectar impulsos eléctricos con sus poros, y encima son de vidas longevas, posicionándose como el animal que está en la punta de la pirámide del mar. Básicamente máquinas de matar. ¿Ahora entienden? Tiene sentido, pero a la vez no tiene sentido, pero tiene sentido. Ustedes saben. Y antes de pasar con otras regiones, todavía tenemos en la mira tres líneas más de Hoenn. La de Slakoth, la de Clampearl y la de Zigzagoon. Hablemos de este último. Zigzagoon, por su coloración, parece basarse en un mapache japonés. Al evolucionar, se convierte en un tejón japonés. De un mapache a un tejón. ¿Y qué tiene que ver un mapache con un tejón? Pues permítanme explicarles. No tienen que ver en absolutamente nada, pero como en los Pokémon anteriores, se me ocurre una posible explicación. Si vemos al tejón, tiene una coloración muy específica en la cabeza que forman una especie de líneas. Ahora si vemos al mapache, su plaje en general tiene forma más zigzagueante. ¿Ya entienden por dónde va la cosa? Zigzagoon se llama así porque su pelaje está en forma de zigzag. Lainoon se llama así porque su pelaje está en forma de líneas rectas. Los animales en sí no tienen relación, pero el concepto que decidieron utilizar para representarlo sí. Entonces tiene sentido y a la vez no lo tiene. Ahora vamos con Slakoth, un perezoso, que evoluciona en un perezoso diagonal bovino que después se convierte en un gorila. Bueno, aquí no puedo decir nada. Ahora hablemos de Clamperl, una almeja con una perla adentro que es su cara. Esta línea evolutiva se divide en dos. Si lo equipas con un diente marino y lo intercambias, se convertirá en Huntail. Y si lo equipas con escama marina y lo intercambias, se convertirá en Gorbis. Como rayos una almeja pasa a evolucionar a una especie de híbrido entre serpiente marina, pez pelícano y pez remo y una quimera de estas. Bueno, entre el fandom de Pokémon hay una teoría que dice que la perla de Clamperl en realidad es un huevecillo, que dependiendo del ítem equipado, va a evolucionar ok y esto no tiene sentido. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la generación más reciente? A las tierras de Galar. Aquí podemos encontrar todo tipo de cría... ¿Pero por qué rayos una cobra evoluciona en una anaconda? ¿What the f-? No, ya en serio. Silicobra está, como su nombre ya nos dice, basada en una cobra. Y al evolucionar se convierte en una anaconda enroscada sobre sí misma. Y ni crean que esto es nuevo, ya en la primera generación pasaba con Ekans. Siendo este Pokémon una serpiente de cascabel y su evolución Arbok una cobra. De hecho, su nombre es Cobra al revés. ¿Y qué relación tienen estos animales entre sí además de ser sauropsidos? Pues ninguna. Una vez más, no tiene. Ok, voy a dejar de decir esto. Ahora retrocedamos una generación. Situémonos en la tropical Alola. Tenemos al pequeño Pikipek, a quien ya vimos haciendo un cameo en Steven Universe. Este amiguin se basa en un pájaro carpintero al igual que su evolución. Es cuando llega su última etapa que pierde esta línea de picamaderos. Se convierte en un tucán. No hay ninguna relación entre estos dos además de ser aves ambos. Y lo único que encontré fue un cuento en el que un tucán le pide a un pájaro carpintero que le construye una casita del árbol porque él no tenía esa habilidad. El carpintero acepta y el tucán en agradecimiento se saca una pluma y se la coloca en la cabeza al pájaro carpintero. Y por eso tienen esa coloración en esa parte del cuerpo. Fin. No tiene sentido, pero fin. Hablando de pájaro sin sentido, tenemos a Pidoff. Es una cría de paloma. Evolución en una paloma torcaza. Todo bien, ¿verdad? Veamos en qué se convierte al llegar a su última etapa. Unfensa. Unf... Unf... Lo siento, no sé francés. En lo que se convierte es en un faisán. Por eso su dimorfismo sexual y todo eso. Y aquí es cuando viene la pregunta del millón. ¿Qué tienen que ver las palomas con los faisanes? Bueno, en realidad la respuesta es bastante interesante. ¡Nada! Las palomas son naves columniformes. Los faisanes son naves galliformes. Es como si un halcón se convirtiera en un flamenco. No tiene sentido. Pero ya basta de aves. Vamos a situarnos en tierra firme para caminar. Así es, ni este carnal se salva. Cuando está en su primera etapa evolutiva es un... Es una ardilla voladora con comportamiento de suricata y cola de map... ¿Qué onda, Game Freak? Y cuando evoluciona pierde completamente la capacidad de planear entre árboles y ahora tiene que caminar, convirtiéndose en un hurón de casi 2 metros de largo. Los hurones en la vida real no son así de largos, pero sí son larguitos. Y supongo que están esperando alguna explicación para esta línea evolutiva, pero no la tengo. De hecho, pierde completamente el sentido al evolucionar. Ya no planea, cambia de especie de animal, pierde su carácter de vigilante y se convierte en un peluche muy largo y aparentemente muy rápido y difícil de atrapar. Esta evolución definitivamente no tiene sentido. Y así como no tienen sentido ellos, me gustaría hablar rápidamente de Drauzi antes de pasar con el último Pokémon. Drauzi es un tapir. Le dieron una mitología relacionada a los sueños por el Baku, ya saben, un tapir mitológico que se succiona a las pesadillas y esas weas. Todo bien aquí. Su principal característica física es su nariz alargada, como la de un tapir. Les digo, todo bien, todo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando evoluciona? Se convierte en un mono de sexo dudoso con un aná... Si lo saque de Shrek. Bueno, quizás se relacione el concepto de los sueños en Drauzi con el hipnotismo de Hypno, pero es que además de creepy no tiene mucho sentido que un tapir se convierte en un señor mono narigudo. Pero bueno, vamos con la última línea del video. Ustedes saben quiénes faltaban aquí. Son el caso más conocido de evoluciones sin sentido traficando rimas, traficando estilo. Remorate y Octinary. La rémora que evoluciona en un pulpo. Es como si un perro evolucionara en un toro. No tiene nada que ver. Afortunadamente ya tenemos la respuesta a esta incógnita, pero antes recordemos que las rémoras se adhieren a todo tipo de criaturas marinas por usarlas como medio de transporte, básicamente. Los pulpos no hacen esto, pero sus ocho extremidades tienen la capacidad de adherirse también gracias a las ventosas, con las que suelen cazar. Teniendo este en mente, quizás sea la relación entre Remorate y Octillery por la cual decidieron que fuese una línea evolutiva. Ahora pasando a la razón real, todo se debe a sus diseños beta de la segunda generación. Remorate originalmente iba a tener el aspecto de una pistola. Sí, de una pistola. Y Octillery el de una especie de tanque de guerra. Hasta tenía un casco y todo. Por obvias razones, estos diseños se quedaron como beta y al cambiarlos perdieron totalmente la gracia de ser una evolución. Y por eso tenemos una simple remora y un simple pulpo. ¿Cuáles líneas evolutivas creen ustedes que no tienen sentido? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, yo los leo a todos. Yo fui Cosmic. Recuerden que la comunidad Cosmic ahora tiene canal en cierta red social morada que empieza con T y vamos a estar haciendo directos y nos pueden buscar como comunidad cósmica. Adiós.